Música Hey, un saludo Yo soy Fran, os doy la bienvenida a todos a mi canal de Youtube Gaia Pineware Studios Ya os explicaré en otro vídeo de donde viene Gaia Ahora nos vamos a centrar en un juego que acaba de salir Y es que quiero que mi canal, mi primer vídeo oficial Sea este, ya que todo comenzó con este juego hace más de 20 años En el que varios chavales nos reuníamos en el garaje de un amigo A jugar con un juego el cual había heredado de su hermano De esto hace ya más de 20 años Y se trata de nada más y nada menos que Hero Quest Ahora, aprovechando que Havro ha sacado Hero Quest en 2021 Bueno, pues estamos en 2022 Yo lo tengo hace unas semanas Ahora sí, gracias a un compañero Y nada, pues voy a enseñaros Lo tengo aquí Es este pedazo de caja El cual está hecha con papel de fumar Esto no va a aguantar 30 años seguramente Como el original, he visto originales que están muy muy bien conservados Viene con sus herratas, figura deformada Cartón de huevo va a meter la figura Y aún así nos encanta Es un juego que le teníamos muchas ganas Aquellos que verdaderamente somos fan, digamos Pues pasamos por harto todas esas cosas No lo hemos comprado Estamos dispuestos a comprar lo que salga Y Havro lo sabe Entonces, pues os voy a enseñar un poquito Qué es lo que trae Intentaré ponerlo aquí con una cámara que tengo Para que vayáis viendo las cosas bien No es un unboxing Digamos que no es un unboxing Ya que me ha podido el ansia Y yo he jugado Y para poder ver más o menos Como es el sistema de juego Si era fiel a original He comprobado que tiene varias herratas Tenemos una aplicación de móvil Que me ha venido de perla Porque, claro, yo siempre que jugaba era el bárbaro Nunca hice de máster Y bueno, pues aquí he podido seguir siendo el bárbaro Mi bárbaro se llama Iñaki, por cierto Y bueno, pues vamos a enseñar un poquito Un poquito qué es lo que trae esto Vamos a levantar la tapa Esto sale a presión Como todas estas cosas Vale, el mío Coge aquí un poquito Y ahora les mostraré por qué Vale Y es que Estas son las bandejas que nos traen Esta ilustración Está toda guapa La podemos coger La podemos incluso enmarcar Si queremos Y Aquí es donde nos vienen Las figuras y las cosas Con esto, ¿qué podemos hacer? A ver, a tomar por el culo ¿Vale? Entonces Aquí tenemos nuestra pantalla Dungeon Master Me ha asustado, Gargato, por cierto Está así Aquí tenemos nuestra pantalla Dungeon Master Nuestro libro Aquí tenemos a Mentor En el libro de reglas Las ilustraciones son guapísimas Ya os pondré Alguna aquí en la otra cámara Para que la vayáis viendo Se me leen buena traba Aquí el libro de misiones Que con la aplicación Como os digo Que por cierto Tiene muy poca publicidad La aplicación Yo no la he llegado a ver por ahí Pero bueno Con el libro de misiones Podemos hacer nuestras misiones Aquí en el final Como pasaba con el otro Tenemos la página en blanco Junto con Digamos Esta leyenda Que nos dice Que es lo que tenemos que poner Para que aparezca Y bueno Aquí tenemos un pequeño resumen De los monstruos Y demás Está chulísimo Además esto nos puede servir Como guía de pintura Puesto que yo todo Lo que hay aquí Lo voy a pintar Eso está claro Tenemos nuestro Pedazo de mapa Ahora lo voy a desplegar Se abre en cuatro partes Quizá eso sea Un inconveniente Puesto que a la hora De doblarlo Y eso Hay algún Manazas Que lo puede doblar De forma que no Y bueno Vale Entonces Ahora Quito esto de aquí Y ahora aquí Voy a Voy a Acercar la cámara Porque quiero que Que esto se vea Que me lo he Me lo he currado Es uno de los motivos Por el que no he subido Este vídeo antes Así que Vamos para acá adentro Y vamos a ver Vale Pues esta es la caja Este es el plástico Que traía Es un plástico De cartón De huevo Os voy a meter Un pequeño vídeo De la primer El primer intento Que hice De sacar la figura Ya tenía claro Que quería cambiarlo Así que Me empecé A hacer Unos archivos Para poder hacerme Lo que os voy a mostrar A continuación Como veis Aquí tengo Los libros Y demás Aprovechando El cartón blanco Que traía Que no descarto Que vaya a hacer Otra cosita Para poner Las expansiones Pero bueno Esto no lo he dicho La pantalla por detrás Como toda Pantalla roleras Tiene un resumen De las normas Y los monstruos Y está bastante Bastante chulo Los iconos También han cambiado Estos iconos Estos iconos nuevos Están Están muy curraillos Pero bueno Es que hace 30 años En lo que había Tampoco Nos vamos a poner En plan exquisito Libro del juego Esto Y levantando Esto de aquí Como veis Vaya Lo tengo al revés Pues llevo mis propios insertos Con los cuales Podemos coger las cosas Que nos vayan haciendo falta Marca registrada Gaia Pineware Studio Y bueno Os voy a dejar Los archivos Y como se monta Si veo que es muy complicado Lo que sea Intentaré hacer una pequeña guía O algo para facilitarlo Ya que bueno Esto se puede Se puede comprar En espuma Incluso se puede hacer En impresión 3D Yo también Hago algunas cosillas En impresión 3D Pero bueno He decidido que esto Lo suyo sería Hacerlo así Vamos Bueno Como veis Cabe todo perfectamente Se pueden ir sacando Las cositas Que están por aquí Este es el libro Nuevo De la hoja de personajes Nueva Que bueno Los que ya habéis visto El juego Pues sabéis La diferencia Que hay entre Entre una hoja y otra Nos faltaría Lo del escudo Y demás Pero bueno Estas también Están bastante Bastante bien Son muy Muy rolera Yo lo que pasa Que Hero Quest No lo considero Un juego de rol Lo considero Un juego de mesa Como la gran mayoría De los juegos Que se venden En caja Pero bueno Eso ya es Otra historia aparte Aquí están Las cartas Con unas ilustraciones Muy chulas Ahora os la muestro Porque seguramente Tenga algún brillo O algo Y no la podáis ver Bien Ahora os la muestro Con la otra cámara Igual que todas Las figuras Y demás Las voy a poner De cerca Para que podáis Observarla bien Vale Retirando esto Que es tan sencillo Como agarrarlo Y subirlo Tenemos las miniaturas Aquí Tenemos los esqueletos Nuestro apartado De no muerto Orco Más orco Nuestros guerreros Del caos Nuestros personajes Aquí está mi bárbaro Iñaki Los dados Yo he de decir Que con los dados La verdad es que No he tenido ningún problema Si algunos Despintadillas Y demás Pero bueno Hay gente que le ha venido Los dados un poco tocados Yo no he tenido problema En cuanto a los dedos De Hero Quest Antiguo Que son Bueno digamos Primera edición O demás No son De plástico Eran de De madera Estos son de plástico Y bueno Yo los de madera He de decir Que he visto por internet Algunos que están Gastaísimos Y otros que están En perfecto estado Yo creo que los que están En perfecto estado Es porque el que se ha jugado Bien poco con ellos Nosotros La verdad es que jugábamos mucho Los dados iban al suelo Se toqueteaban Se caían Se arañaban Y bueno La verdad es que Que eso Y estos bueno Pues son de plástico Y ya sabemos que esto Nos va a sobrevivir A todos Podemos dejarle este juego A nuestros nietos Y bueno Lo que voy a hacer Voy a enseñar Lo que es el plástico Que todos queremos Plástico Queremos ver Plástico de cerca Os lo voy a poner también De cerca En este vídeo Para que veamos Los Los matices De las nuevas figuras Nuestro manual de juego Como ya os digo Las ilustraciones Son chulísimas Este es el libro De misiones Aquí está Mentor No os voy a enseñar Las misiones Pues no vamos a hacer Spoiler Pero Si nos vamos A la última página Como os comentaba Nos da la posibilidad De hacernos nuestras propias Misiones Y aquí está La leyenda Para ir anotando Lo que vamos a ir Haciendo Nuestra pantalla ¿Veis? Las ilustraciones nuevas Que os comentaba Aquí tenemos Nuestro libro Con nuestra obra De personaje Y ahora vamos a ir viendo Vale Estos son Cartas para saber Que hacemos En cada En cada turno Del héroe Hay una fichita Que podemos ir moviendo O lo que nosotros Hacemos Ya que nos hemos acostumbrado A otros juegos Es que tenemos esto Y una vez que tu turno Ha terminado Pues le das la vuelta Y entonces ya sabes Que ya a ti no te toca Hasta el siguiente Estos son nuestros Nuestros héroes Nuestras cartas de héroes Con sus dados de ataque Dados de defensa Puntos corporales y mentales Aquí hay ciertas erratas Como veis Por ejemplo Donde dice Arma inicial Espada ancha El mago Arma inicial Espada ancha El enano espada ancha La elfa espada ancha Que la elfa Ha mejorado bastante Desde ese troll Que había antes Hasta ahora La elfa Bueno Hemos conseguido aquí Una figura Bastante Bastante currada Este es mi bárbaro Este es mi bárbaro Y aquí bueno Pues tenemos Nuestra Nuestra reseña Eres el bárbaro El guerrero Más formidable De todos Pero ten cuidado Con la magia Porque tu espada No te defenderá De ella Cada uno Nos hace una Pequeña anotación Vale Tenemos aquí también Los artefactos Las ilustraciones De las cartas Están chulas Son cartas Más grandes Que las De la primera edición Y como veis Más o menos Los diseños Son parecidos Intentan Tenerse Pues ese diseño Retro Que tanto nos gustaba En su día Tenemos aquí también El equipo Nuestras cartas De tesoro Entre las cuales Se encuentra El monstruo errante Nuestros Hechizos Que tenemos Nuestros hechizos De agua Hechizos De aire De fuego De tierra Lo mismo Con unas ilustraciones Muy chulas Estos son Los monstruos Cuando pinte La figura Seguramente Lo que coja Sea este Este esquema De color Y no me salga De esto Puesto que quiero Que quede Lo más fiel Posible El juego Y esto Que están aquí Son los hechizos Del terror El mapa También ha cambiado Bastante Para poneros Lo que lo veáis Pues bueno Tendría que cambiar La cámara De posición Pero Os digo Que los Bueno Los pasillos Ya no son Tan Oscuros Los pasillos Son más Son más Claros El mapa Es Más Más Vivido Y bueno No sé Que comentar Más Del mapa La verdad Es que La estructuración Y todo eso Es muy parecida A la antigua Os voy a mostrar Los toques Vamos a ver Ese cartón Aquí tenemos La típica escalera Que por el otro lado Como veis No es una escalera De caracol Está muy chulo Este toque De estos También así Más largo Tenemos esto Que es una pared Un muro Que nos corta Es de dos De dos casillas Por este lado Tenemos Este Arcantelillado Que se ve por aquí Tenemos también Esto Que es el muro simple Por este lado La trampa del foso Muro simple Y por este lado El derrumbe Aquí tenemos El derrumbe Y por este lado El pasadizo secreto La puerta El muro Y por este lado Tenemos Estos que son Para marcar El daño A los enemigos Con la aplicación Te lleva El conteo Del daño Estos toques No harían falta Yo lo que Estos toques No los pongo Sobre el tablero Los pongo Sobre la Sobre la miniatura O sea Sobre la carta De la miniatura O bien Si tengo alguna hoja Lo marco Sobre la hoja Y después Este es el token Que os comentaba Este va pasando De jugador En jugador Y luego Es el turno De morcar Y entonces Ya pues Mueve Los enemigos Bueno Morcar Aquí en este caso Es Zargon Porque ha respetado El El nombre que tenía Al principio El Digamos El malo En lo que es La versión Americana Aquí se Se cambió O sea Ahora Aquí Es Lo marco La versión Qué ¿Si Gracias. 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 Bueno, pues espero que aquellos que teníais dudas entre comprarlo o no lo compraros lo hayáis solucionado. veáis un poquito lo que trae, de tal manera me podéis dejar en comentarios cualquier duda o cualquier pregunta que queráis hacer respecto a lo de las bandejas, dejaré lo que es el enlace para que os descarguéis los archivos si veo que tiene alguna complicación o veis vosotros que tiene alguna complicación me lo podéis dejar en los comentarios y haré un vídeo aparte de montaje de las bandejas y bueno, espero que eso, que le deis like, que os suscribáis si es que os gusta esta clase de contenido que hagamos más grande el mundo de Gaia y nos vemos en el siguiente vídeo